Desde mayo de 2019, la Secretaría de Hacienda congeló 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Además ordenó reducir 30% de los gastos operativos respecto a los montos aprobados y 50% los relativos a servicios personales, entre ellos subcontrataciones de servicios a terceros, como son pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Las disposiciones de congelamiento obligatorio del presupuesto por parte de Hacienda, cuyo objetivo es concentrar los recursos para compras consolidadas de medicamentos y de insumos a precios accesibles, afectó desde ese momento la operatividad de tres institutos nacionales, nueve hospitales de alta especialidad, de los centros de transfusión sanguínea y de trasplantes, del centro regional de alta especialidad en Chiapas y de los servicios de atención psiquiátrica. De acuerdo con el ramo 12 del presupuesto federal, la partida otorgada a las 21 instituciones mencionadas sumó 25 mil 780 millones 755 mil 560 pesos, de los cuales 17 mil 945 millones 941 mil 123 pesos fueron etiquetados para el pago de servicios personales, 6 mil 383 millones 556 mil 313 pesos a gastos de operatividad y 1 mil 451 millones 258 mil 124 pesos se dividen en programas de prevención de embarazo, cáncer y centro de obesidad entre otros. Con la implementación de las medidas de austeridad para combatir la corrupción, Hacienda giró dos memorandos, uno el 3 de mayo de 2019 con el que se congeló 339 millones 516 mil 710 pesos y el segundo con fecha 15 de mayo con el que anunció otro congelamiento por 454 millones 820 mil 713 pesos, lo que dio un total de 794 millones 337 mil 423 pesos. Esto se tradujo, según denuncias de diputados federales, en que no habrá personal de confianza ni altos manos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades, para lo cual se apoyarán el personal operativo de base, es decir, el sistema está colapsado. Todo esto ha originado largas filas de espera, suspensión y reprogramación de citas de estudios clínicos y también de cirugías, médicos que sólo pueden atender a 20 pacientes, aún más. La centralización de recursos ha generado desabasto superior al 40% de medicamentos, el cuadro básico, desde paracetamol, sobre todo de antorretrovirales y oncológicos en nueve entidades, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Guanajuato. Además, la determinación de reducir el 50% los servicios personales abarcó también las subcontrataciones de servicios a terceros. Se afectó directamente las contrataciones de pruebas del laboratorio, pruebas de gasometría, recolección, traslado y disposición final de residuos biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Se afectó el servicio de farmacia, abasto y dispensación de material de curación, laboratorio y banco de sangre, dermodiálisis, alimentación y servicios médicos integrales. La cuarta transformación maneja un término inusual llamado austeridad, mientras en otras latitudes del mundo se habla del progreso. Y peor, que esa austeridad la implementa en una de las necesidades básicas para la vida, la salud pública.